... así se la pasa el papacito, nos estamos esperando comida, miren miren, para el teléfono ¿qué? falta el aporte falta el teléfono, miren ahí vamos a ver, estamos con este ¿dónde estamos para pedirles? aquí estamos en el lugar que se llama Iguanas Blue Iguana Blue Iguanas y yo el tapasito estamos tomando las fotos we're having too much fun around here oh yeah so le damos uh two carnets out of fadish pizza yeah we heard it good reviews yeah so hopefully it's good and hopefully we'll eat and then we'll continue our journey y todavía nos falta que otro día para quedarnos aquí oh yeah oh yeah good day love you baby thank you for being thank you thank you for being eight years with me and still coming hey hey oh this year said and done yo estaba bien muy tiernito yo ay me hey hoy apenas abrieron ese local so por eso ahorita está solo está solo pero de otro lado hay gente comiendo al último lado aquí no nos fuimos a ninguno porque estaba muy um i don't know i just don't know well we still we wanted to eat something before we do the rides because so we might heat it up later on and then yeah yeah so que todo lo que está pasando ahora también afuera con el sliddy uh all the things the water the water oh ahorita acabamos cuando ah la mitad aquí no da ver oh yeah we already started it was actually going good but then you already know you never can win the casino i don't know yeah yeah she was 3 and I got over 25 got out of the skin uh let's start by my last lads i think i was coming out i was trying to make it a sense heh so we good Adiós.